Marmota Producciones presenta cuatro historias de amor y una canción desafinada. Una comedia romántica bajo la producción de Jorge Pliego, dirección de Mario Escalante y Sergio Gutiérrez, que nos presenta los conflictos que pasan algunas parejas al enfrentarse al amor. Relaciones fallidas, infidelidades, traición, orgullo, expectativas que no son reales, engaño, miedo al relacionarse, conflictos internos que no dejan prosperar la vida en pareja, el daltonismo emocional, la espera de algo irreal, el no comprometerse, la falta de química, el momento pasajero que se esfuma en el aire y una serie de pensamientos erróneos acerca del amor con un toque divertido y único en un ejercicio teatral entretenido de reflexión acerca del amor y de cómo manejamos nuestras relaciones de pareja. Actúan alternando funciones Tatiana del Real, Claudia Dueñas, Jess Ruiz, Romina Marcos, Luis Carlos Muñoz, Carlos Barragán, Sergio Gutiérrez, Lucía Huacuja, Adrián Murad, Pablo Gómez, Mariel Chantal, Juan Luis Tobar, Janet Sedano y Roberto Salguero. Se presenta a partir del 16 de julio en el Foro Teatral Cultural Belsín, ubicado en Sempoala 90, Colonia Narvarte, todos los domingos a las 6 de la tarde. Sus redes sociales twitter arroba Foro Belsín, Facebook Foro Cultural Belsín. Para Disección Radio, Sandy Moon.